La Universidad de Madrid 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 Buen día a todos Vamos a empezar una clase distinta, una clase rara para todos nosotros, para ustedes y para mi Lo que vamos a hacer es retomar algunos conceptos que venimos laburando y a través del video poder ejemplificarlos Desde 1800 nace el ferrocarril Su función era llevar materias Estoy convencido y los pibes me lo están haciendo saber todos los días Que hoy por hoy las clases pasan por otro lado, no se sostiene, dos horas un profesor hablando Ellos están estructurados en una forma de comunicación audiovisual Que no podían vender en el suelo americano Porque estaba en monopolio ¿Qué es esto del monopolio? Que no se podía comerciar con otros países ¿Ese es algo? Es un cambio revolucionario en la educación y esto no se está viendo Digo, están muchos compañeros, perdón, pero están aputeados porque llegaron a NEDU Y estamos viviendo un cambio revolucionario en el aula Hoy por hoy tenemos nosotros la posibilidad de que el pibe esté viendo un mapa histórico en el momento que nosotros explicamos Tenemos la posibilidad de que ellos puedan ver un video en el mismo momento que nosotros lo estamos explicando Que vean imágenes de lo que nosotros estamos hablando Y esto no pasaba Ahora dice Gaby que está bien soja, ahora Pero antes, ¿cómo? Trigo ¿Y el trigo para qué sirve? Para hacer pan Para hacer pan ¿El pan se puede comer? A diferencia del cuero y de la lana Los pibes se ven cara a cara, disminuye el conflicto áblico Porque los pibes que estaban antes en el fondo ahora ya no se animan tanto Porque estamos todos cara a cara Y me ha sorprendido que pibes, a lo cual ni les conocía la voz En este formato empiezan a laburar, empiezan a hablar, empiezan a opinar Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen, el libertador El libertador Lo que nos empieza a plantear el tema en su arranque tiene que ver con esto que venimos laburando con la unidad latinoamericana ¿Qué es esto? ¿O por qué tiene que ver? Bueno, entre la miseria que se vivía entre la desolación producto del saqueo y del robo a todo el continente ¿Qué tienen que ver dentro del campo? Que tienen su propia tierra para hacer su plantación ¿Y esto qué? ¿Se comen ellos todas las hojas? No, la venden ¿Vosotros en Argentina consumimos mucha soja? No, a China A China ¿Y en China le pagarán en pesos o en dólares? Si el gobierno recauda más dinero ¿Con ese dinero qué puede construir, por ejemplo? Ciudades ¿Cómo? Ciudades Las calles, arreglar calles Hospitales Arreglar calles Escuelas Industrias Primero para acompañar a los pibes Y segundo para poder mejorar mi clase Yo no puedo dar la misma clase en Recoleta que en Villa Diamante No lo podemos hacer Somos los docentes, somos muy gata flora, no nos gusta nada Cuando no tenemos recursos nos vivimos quejando porque no tenemos recursos Ahora cuando nos dan un recurso, que es verdad, nos faltan un montón de otros recursos Pero tenemos este, tampoco lo queremos usar porque no nos capacitaron Y el día que nos capaciten va a decir que no nos capacitaron bien Y así sucesivamente hasta que nos jubilamos y nos vivimos quejando De los pibes, del aula, de la escuela, de todo ¿Me vas siguiendo hasta acá? Sí Al mediodía, de 12 a 1 Me transformo en puerto profesor de construcción ciudadana Y estamos organizando el proyecto de La Murga Uno, dos, uno, ¡paz! Una educación distinta es difícil Pero nosotros somos los que tenemos más complejos y más problemas al momento de pensar Los pibes no, los pibes se adaptan Si no me apasiono así, creo que los aburro a los pibes Entonces, bueno, es mi forma No sé si está bien o mal, pero es mi forma No sé si está bien o mal, pero es mi forma